El siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión Meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR 750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos. El doctor Julio Castro advirtió que aún no hay evidencia científica que certifique la efectividad y seguridad de las vacunas contra el coronavirus para menores de 12 años. Hasta tanto no hay una evidencia clara de efectividad y seguridad en niños de vacunas y tratamientos, nosotros como ciencia no podemos violentar lo que hemos aprendido en casi 800 años de avances médicos. Hasta ahora no hay certificación o evidencia clara científica de vacunación en niños menores de 12 años en el mundo, dijo Castro en una entrevista. El médico internista e infectólogo explicó que el proceso de certificación de la efectividad y seguridad de las vacunas en niños se debe llevar al mismo procedimiento que tuvieron las vacunas en adultos. Hasta que no sea un hecho en el mundo deberíamos respetar esa nomenclatura y esa secuencia, sugirió. Este lunes estudiantes universitarios del estado de Aragua salieron a la calle a protestar. Los jóvenes exigieron condiciones tanto académicas como sanitarias ante las intenciones de la administración de Nicolás Maduro de que las clases comiencen en octubre. Con pancartas en mano, los jóvenes manifestaron estar preocupados tanto por su educación como por la pandemia y de sus nuevas variantes cuando ni la mitad de la población venezolana se ha vacunado. Es lo que pretende hacer Yelisa Santaella y es lo que pretende hacer César Trompi, como lo ha hecho con las universidades. Los jóvenes universitarios queremos servirle al país, queremos serle útil, dejen que le seamos útil. Pero hoy no tenemos acceso a cómo ir a estudiar. Hoy pretenden una educación a distancia cuando el internet no funciona. Hoy dicen que van a hacernos ir el próximo semestre a clases presenciales y ni siquiera hay un plan de vacunación efectivo para el personal que está en las universidades y en los colegios. Entonces es una irresponsabilidad su llamado a clases presenciales. Es por eso que le hacemos un llamado, de que nosotros sí queremos volver a las aulas de clases, pero queremos que sea con las medidas de bioseguridad y que se le garantice las vacunas a todo el personal universitario y a todo el personal de educación. Este lunes, el coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, denunció agresiones por parte de invasores del edificio Cori de la Avenida Fuerzas Armadas. Sigan las agresiones de inquilinos en calidad de invasores contra propietarios. Aquí vemos cómo golpean a Omar Pérez, dueño del edificio de Cori de la Avenida Fuerzas Armadas, donde también le pegaron a su abogado. Exigimos al Ministerio Público hacer algo, ya que esta violencia puede terminar en tragedia, escribió en su cuenta en Twitter. Por su parte, el precandidato a la gobernación del Estado Miranda, Carlos Ocariz, pidió este lunes que se repitan las encuestas que no fueron auditadas para definir a la candidatura de la MUT en la entidad, y terminar así con la disputa con el dirigente de Fuerza Vecinar, David Uzcategui. Si aquellas encuestadoras vuelven a hacer encuestas con auditoría y ratifican lo que pasó en las otras dos encuestas, pues yo seré. Y si no, apoyaré al que sea. Esto hay que pasar la página y no convertirlo en un show. La transparencia es fundamental y por eso hemos luchado siempre contra Tibisay Lucena, señaló. Finalmente, Ocariz aseguró que aceptará lo que decida la MUT para que haya una candidatura unitaria en Miranda y así poder ganarle la elección al chavismo. El comisionado del Gobierno Interino para Relaciones Exteriores, Julio Borges, instó a la Corte Penal Internacional a acelerar la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe acelerar el pase a una investigación formal ya que hoy no existen dudas sobre las graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido contra miles de venezolanos. Las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación, escribió en sus redes sociales. Borges destacó el llamado a los expertos internacionales de la Organización de Estados Americanos quienes pidieron una acción inmediata por parte de la Corte Penal Internacional para promover la justicia y rendición de cuentas en Venezuela. INAMED prevé para este lunes 6 de septiembre un incremento del oleaje entre 2 a 3 metros por el paso del huracán Larry. La institución señaló que el incremento se podrá notar en el delta del Orinoco, el litoral oriental y zona insular en horas de la tarde. Por su parte, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcaláit, mostró su preocupación ante los acuerdos que se han llevado a la mesa de negociaciones por parte del régimen de Maduro y la oposición de Juan Guaidó, aseguran que es más fácil pedir unas elecciones presidenciales para el 2022 que postergar esa decisión. Lo que me preocupa es que se insiste tanto de parte de Bly como de parte de Jorge Rodríguez de los acuerdos tempranos. Es decir, en las negociaciones el hecho de señalar que nada está acordado hasta que todo esté acordado tiene una razón de ser. Es decir, que no se logra entonces sacar el lómito para una parte y después dejar sin solución el tema fundamental. Por eso es que se toma ese principio. Pero si tú a ese principio comienzas a darle acuerdos tempranos en materia de sanciones, en materia de ayuda humanitaria, después tú te quedas sin el poder de negociar el cambio político, que es el cambio fundamental. Yo creo que hay que ver eso con mucha preocupación. No porque no haya una sensibilidad, sino porque si tú lo que quieres es una ayuda humanitaria internacional, pues abre este cambio político y convoca de una vez, es mucho más fácil decir elecciones presidenciales en el año 2022 que comenzar a postergar y postergar esa decisión. Alcalá y resaltó que la oposición no debe aceptar las burlas por parte del régimen, asegurando que solo buscan dividir la otra parte y que la comunidad internacional debe levantarse ante las amenazas de Nicolás Maduro. Aseveró que es una falla de Guaidó que permita que el chavismo elija a los actores por parte de la oposición. Tú no puedes sentarte a negociar entre dos partes y una de ellas comenzar a insultar permanentemente, a tratar de dividir, a tratar de bloquear a la otra parte. Es decir, si tú negocias de buena fe, tú tienes que negociar sin los insultos que está acostumbrado el régimen a realizar. Entonces tú no puedes, y creo que parte de los negociadores tienen que levantarse y decir, señores, no aceptamos estos insultos. Si tú prendes los canales del Estado, es increíble la cantidad de programas de propaganda oficialista en donde en un proceso de negociaciones de buena fe no puede existir. En ningún país del mundo tú puedes tener una televisión y una radio oficial, son varias estaciones que lo que hacen es propaganda e insultos de parte del gobierno. Tú no puedes admitir que sea el régimen el que te designe quiénes son los actores de parte de la oposición. Tú no puedes permitir que mañana ese veto vuelva a darse en el grupo de amigos que debe conformarse. Entonces, esa es parte de la negociación. Por eso es que es necesario que los negociadores de parte de la oposición de la plataforma unitaria... Por lo tanto, familiares de presos políticos exigieron en México que la mesa de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria liderada por Juan Guaidó tenga como prioridad acordar la liberación de estos civiles y militares encarcelados por razones políticas. Molly de la Sota, hermana del capitán de Navio Luis de la Sota, quien está detenido sin juicio desde hace tres años, se acercó al Hotel Sofitel, donde se realizan los encuentros de las delegaciones negociadoras para exigir atención a su caso. Se firmó un convenio, una carta de entendimiento donde decía que se iban a respetar los derechos humanos. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 15 días en Venezuela? ¿Se han respetado, han sido liberados los que están detenidos arbitrariamente? Hay muchos militares que tienen procedimientos especiales en las Naciones Unidas, el grupo de trabajo contra la detención arbitraria, y siguen detenidos. En el caso de mi hermano, tiene también un procedimiento especial, que es la misión independiente de terminación de los hechos, que solicitó su liberación. En otras informaciones, la vicepresidenta del chavismo, Delsi Rodríguez, informó que Venezuela registró 932 nuevos casos de COVID-19 y 12 muertos o 12 fallecidos. Este domingo, el Estado se registra más de nuevos contagios. En Caracas, 206, con casos activos en 19 parroquias, seguido de las entidades Táchira, con 139, y Miranda, con 136, resaltó Rodríguez a través de sus redes sociales. Tras el nuevo balance, el total de contagios llegó a 340.187, con unos 324.346 pacientes recuperados y 4.098 personas fallecidas a causa de este virus. Por su parte, el INAMED informó que para este lunes podrían originarse lluvias en algunas zonas del país. El organismo señaló que podrían registrarse precipitaciones en áreas del Zulia, Andes, Centro Norte Costero, Nor Oriental, Llanos Occidentales y Centrales, Bolívar y el Ezequivo. En otras informaciones, la Conferencia Episcopal Venezolana informó este domingo sobre el fallecimiento de su secretario de Asuntos Institucionales, previstero Antonio Velásquez. A través de su cuenta, en Twitter informaron sobre la muerte y compartieron su profundo sentimiento por el deceso del previstero. Sin embargo, no dieron detalles sobre la causa de su muerte. Pasando al ámbito regional, las fuertes lluvias caídas en el territorio nacional también han causado inundaciones en el estado Zulia. Habitantes de las calles 6, 7 y 8 de la Organización 40 de la ciudad de Cabimas, del estado Zulia, denuncian un colapso tras inundaciones por estas precipitaciones. También en las calles de la población de Borburata, en Puerto Cabello, se agnegaron sobre la noche de este sábado por el desbordamiento del río del mismo nombre. En redes sociales, el periodista Luis Borjas compartió imágenes de cómo se encuentran las calles en esta población caraboveña. En economía, el diputado de la Asamblea Nacional Chavista y nombrado protector del Táchira, Freddy Bernal, anunció la creación de una comisión con las autoridades del norte de Santander para abordar los elementos de importación y exportación entre Colombia y Venezuela. Explicó que la comisión definirá qué rubros, en qué horarios, por qué puentes, cuántos camiones y los requisitos de carácter legal. En entrevista con Unión Radio, el funcionario chavista dijo que las autoridades de Salud, Migración y de la Fuerza Armada de Colombia y Venezuela se van a instalar a partir de esta semana a determinar los protocolos, el cómo, el cuándo y la cantidad de personas que podrían pasar por los pasos fronterizos cada día. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR. 750 AM. En internacionales, desde las 17 horas de Nueva York, el miércoles primero de septiembre, no ha dejado de llover ante la presencia del huracán Ida. En algunos lugares, cayeron más de 200 mililitros de agua, lo que equivale a un mes de lluvia en pocas horas. No es raro que el agua se filtre por las ventanas debido a la cantidad de precipitaciones. Algunos neoyorquinos se encontraban incluso con el agua hasta las rodillas en sus garajes. De Manhattan a Brooklyn, pasando por Queens, todo está inundado. Varias estaciones de metro, en particular hasta el punto de que las autoridades han tenido que suspender el servicio por razones de seguridad, algo que casi nunca ocurre. Más información con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Sin precedentes, el huracán Ida dejó varias zonas de la ciudad de Nueva York sepultadas bajo el agua y el Servicio Meteorológico Nacional declaró emergencia por inundaciones por primera vez en la historia en la Gran Manzana. Se estima que durante la noche del miércoles cayeron unos 8 centímetros de agua por hora con una acumulación de casi 30 centímetros, superando así toda medida anterior para la región. Fuertísimos vientos y una lluvia intensa y copiosa que duró hasta bien entrada la madrugada dejaron varios muertos, casas destrozadas y escenas apocalípticas con el agua entrando en cataratas en distintas estaciones del subterráneo neoyorquino que debió interrumpir su servicio en varias líneas. En la puerta de su casa, rodeado de baldes, Alberto Pérez dice que nunca vio algo similar. Tengo 69 años, nunca yo he visto tanta agua en mi vida. Yo vivo en este país por 53 años y nunca había visto tanta agua como ahora. Mi basement en mi casa está medio de agua, todo se llenó de agua, yo perdí todo. De repente no me dio tiempo a guardar nada porque de pronto se subió todo el agua y se me metió por las ventanas. Todo lo perdí. Además, miles de hogares en la zona noreste del país perdieron la electricidad en esta histórica tormenta. Desde Nueva York, Silvina Sterin Penzel para Radio Francia Internacional. Sistema de espumado y contención fueron instalados en el Golfo de México cerca de la costa de Luciana para responder a una contaminación por petróleo descubierta tras el paso del huracán Ida, según informó este domingo la Guardia Costera de Estados Unidos. El área afectada se encuentra frente al Port Fortune, un puerto de Luciana ubicado a unos 160 kilómetros de Nueva Orleans que se dedica principalmente al almacenamiento y distribución de petróleo. La Guardia Costera de Luciana ha sido informada de la contaminación en esta área y está respondiendo, señaló un comunicado. En los deportes, el careta venezolano Salvador Pérez arribó este domingo a 41 jonrones y 102 carreras remolcadas durante el encuentro en que los Reales de Kansas City le ganaron por blanqueada 6 a 0 a los media blancas de Chicago. Salvador Pérez se convirtió ayer en el séptimo artillero venezolano que logra redondear una temporada de al menos 40 jonrones y 100 remolcadas. En otras notas deportivas, el partido de eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 entre Brasil y Argentina quedó suspendido este domingo minutos después de su inicio. Esto luego de que funcionarios sanitarios brasileños entraran al campo y escoltaran a varios futbolistas argentinos. En Twitter, la Confederación Sudamericana de Fútbol informó que la medida se había dado por decisión del árbitro. Según la normativa brasileña contra el COVID-19, cualquier pasajero que haya visitado el Reino Unido 14 días antes de su llegada no puede entrar en el país. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM TES entrar en la ciudad Gracias por ver el video.